Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gelmanero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Más, él es la gente, repito, íntegra y ya mayor. Y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad. Eso es muy importante. Entonces, lo de ayer, pues es parte de la misma investigación. Creo que se debe de castigar a todos los responsables, de recibir sobornos. Fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México.